¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivir en Ruta. Ya sabéis que somos una pareja de viajeros que está dando la vuelta al mundo en bicicleta y hoy os vamos a hablar sobre el material que utilizamos para nuestro viaje en bicicleta y también para cuando hacemos excursiones a la montaña, es decir, un material versátil que podéis utilizar para varios deportes. Gracias a los 8 años en los que he sido corredor de montaña, he podido poner a prueba personalmente todos estos tejidos que os voy a explicar hoy y os puedo dar información directamente de mi propia experiencia. Así que sin más, ¡vamos adentro con la sección! En el vídeo de hoy os vamos a hablar del sistema de capas que utilizamos para elegir cada una de las prendas y combinarlas entre ellas para conseguir nuestra máxima protección. Además os vamos a hablar de todas las prendas desde la cabeza hasta los pies. Empezaremos primero por la parte de arriba, luego la parte de abajo y también os vamos a hablar de algunos elementos extras que nosotros llevamos para proteger ciertas zonas con algunas prendas bastante sencillas. A la hora de decidir qué material nos íbamos a llevar para darle la vuelta al mundo en bicicleta, concretamente la ropa, hay una serie de características que para nosotros considerábamos que eran importantes que debían cumplir. La primera de ellas es que fuera un material versátil, es decir, que una misma prenda la pudieras utilizar para una ocasión en la que estás haciendo deporte y en otra ocasión, por ejemplo, en la que estás paseando por una ciudad. El segundo principio importante que debe cumplir para nosotros una prenda que ocupe el mínimo de espacio posible y que pese lo menos posible. Eso hace que tengamos que saber muy bien cuáles son las cualidades de cada una de estas prendas y que tengamos muy claro qué sistema utilizar para sacar el máximo provecho para todas ellas. Empezamos con el sistema de capas. El sistema de capas consiste en superponer diferentes tejidos que tienen cualidades técnicas diferentes para conseguir nuestra máxima protección. En base al sistema de capas, nosotros hemos estructurado la ropa en tres grandes bloques o apartados. Antes de nada, deciros que este sistema de capas que nosotros utilizamos se puede utilizar tanto para invierno como para verano. Se puede utilizar para hacer deportes de bicicleta, como estamos haciendo nosotros ahora, o para carreras de montaña, senderismo, montañismo... Es un principio universal y que utilizan todos los deportistas. Así que vamos con el primero de ellos. La capa primera. La primera capa, llamada también segunda piel, se trata de prendas de ropa que son muy transpirables y que tienen una función muy importante que es evacuar la sudor que emana de nuestro cuerpo y expulsarla con estos tejidos hacia afuera. Hablamos de materiales que sean muy transpirables. A la hora de elegir prendas para cubrir esta primera capa, os voy a enseñar qué prendas hemos elegido exactamente para las diferentes estaciones del año. Para empezar, la primera prenda, para mí imprescindible, que debe llevar toda alforja o todo aventurero, es una camiseta sin mangas. Si os fijáis, es un tejido muy, muy ligero, muy transpirable. Esto hace que se evacúe el sudor muy fácilmente. Además, es un color que no ha atrapado mucho los rayos del sol. Esta camiseta Salomon sin mangas, pues estoy encantado con ella, porque es una prenda que pesa muy poco, se puede comprimir muy bien, es muy ligera y es súper cómoda. La puedo llevar incluso casi de pijama. Es una prenda con la que estamos, estoy muy contento. La segunda prenda que utilizamos para cubrir esta primera capa es una camiseta de manga corta que sea técnica como esta, que también es muy transpirable, es muy ligera y pesa muy poco. Sobre todo, tenéis que mirar que las costuras no molesten, si no tienen costuras, mejor y que os sintáis cómodos con ellas. Nosotros llevamos dos prendas de cada una de estas que os estamos enseñando. Llevamos dos prendas sin mangas como esta que os he enseñado Salomon y dos prendas de manga corta para cuando se ensucia una, ponerte la otra y así vas jugando. Y por último, la tercera prenda que llevamos de esta primera capa pues es una camiseta de manga larga. Esta concretamente es de HG y tiene unas características importantes como es que se adaptan muy bien al cuerpo, son elásticas, son muy transpirables, las fibras que tienen eliminan el sudor y además evacúan muy bien la humedad. Otra de las cualidades que tienen este tipo de prendas es que mantienen en cierta medida tu calor corporal, es decir, que son capaces de mantenerte a una temperatura agradable. Esta la he utilizado para correr, para caminar, para ir en bici. Es una prenda que también la utilizo en verano de manga larga cuando pica mucho el sol, va genial. Y bueno, por aquí por ejemplo, esta pues la otra que llevo, suelo llevar dos prendas de este tipo. Fijaos cómo son prendas, que se adapta muy bien al cuerpo y son como una segunda piel, son súper cómodas. Segunda capa del sistema de capas. La segunda capa es la llamada capa térmica, que como bien indica su nombre, su principal función es mantener el calor. Los tejidos que tienen este tipo de prendas de la segunda capa lo que hacen es que mantienen las partículas del aire caliente que sale de nuestro cuerpo dentro de este tejido y eso evita que salga hacia el exterior. La principal función es darnos calor. La prenda estrella en esta segunda capa, históricamente, es esta que os enseño aquí. Un forro polar. Esta concretamente es un forro polar de Salomon. Es importante que tenga alguna cremallera para que pueda refrigerar las zonas. Si os fijáis, este forro polar es un poquito elástico, que para hacer deporte se agradece mucho. Este es un poquito resistente. En este caso estoy muy contento con este material de Salomon. Y si os fijáis el tejido por dentro, pues es un tejido, como veis, más gordito. Además, como nosotros estamos expuestos a temperaturas muchas veces muy bajas, nosotros llevamos otro forro polar que es este que tenemos aquí. Este es un forro polar que podéis encontrar en el de Caldón. Lo que me gusta de este forro polar, a diferencia de este, es que tiene capucha, que para mí es una característica muy importante que debe llevar una segunda capa, ya que cuando hace frío el hecho de poder taparte las orejas es muy importante y taparte la cabeza también. Que tenga un bolsillo para mí es una cosa muy importante, ya que se trata de que tú, cuando eliges una prenda, no tengas que ponerte más encima para poder meterte cosas en los bolsillos. Así que si con esta ya lo puedes conseguir, pues genial. Esta prenda en concreto es lo que se diferencia de este forro polar Salomon es de que es un poquito más gordo. Es una prenda que se utiliza para alpinismo, aunque se puede utilizar para cualquier deporte. Una característica que tiene muy buena esta prenda es que puedes meter el puño y te queda cubierta toda esta parte de la mano y también se puede cubrir algo de la palma de la mano. Si esto lo combinas con unos guantes, no te va a entrar frío por la parte más extrema de los guantes y te vas a poder conservar todo el calor en esta parte del cuerpo. Y si bien os he dicho que la función principal es mantener el calor, con el paso de los años, pues los fabricantes de ropa han ido perfeccionando modelos de ropa, cualidades y demás. Concretamente, esta prenda de aquí y esta prenda de aquí. Esta prenda de aquí, realmente lo que es, es un cortavientos. Este cortavientos Salomon lo he utilizado durante años para hacer carreras de montaña y lo sigo utilizando ahora para ir en bicicleta porque da muy buenos resultados. Su principal cualidad es que tiene este tipo de tejido que lo hace totalmente cortavientos. Esta fibra repele en el viento y si tú vas bien protegido, prácticamente ni te va a importunar. Este tipo de prendas las han intentado hacer que sean muy compactas, que sean muy ligeras, con lo cual, si te vas a mover en bicicleta, va a ser súper útil. Nosotros utilizamos este, también con capucha, muy importante, y con la cremallera sellada. Es decir, que algo de resistencia al agua tiene, no es mucho, pero, por ejemplo, si te está chispeando un día que no es una lluvia muy fuerte, con este material vas a poder soportar algo la lluvia. Además, tiene una goma elástica aquí, que lo que hace es que se te adapta a la forma de la cabeza. Y luego tiene un sistema que me gusta mucho, que es como una gorrita pequeñita, que veis aquí, que te taparía los ojos de la lluvia. Si te está cayendo así la lluvia, pues esto haría que las gotas remalaran hacia afuera y que pudieras ver en condiciones de lluvia, ya que uno de los mayores problemas cuando está lloviendo y estás haciendo deporte, es que la lluvia no te deja ver. Así que nosotros utilizamos esta prenda como cortavientos durante todas las épocas del año, y esta de aquí, que exactamente realiza la misma función, pero que es una prenda sin mangas, también es cortavientos, y pues es un poquito más veraniega. Este tejido de aquí, por ejemplo, pues ya veis que es muy transpirable, fijaos como, no sé si lo veréis, pero también si lo pusiéramos a trasluz, veríais que es bastante transpirable. Esta es una prenda más de ciclismo, pero la función realmente es muy parecida. Además, también se nota que es de ciclismo, porque tiene elementos reflectantes por delante, por detrás, en la cremallera. Tampoco la utilizamos tanto como pensábamos, porque nos estamos dando cuenta que con esta prenda, aunque sea de manga larga, te la pones para esa ocasión, para ese tramo de viento, luego te la quitas, y ningún problema. El truquillo para guardar este tipo de prendas que tienen capucha, es que metáis las mangas hacia adentro, tal que así, y luego desde aquí abajo, vais enrollando hacia arriba, enrollando hacia arriba, sacáis la capucha, enrolláis, comprimís, y ahora, dentro de la capucha, pues, metéis toda la prenda. Y fijaos, en lo que se queda de compacta. Esto te lo puedes poner con un pulpo en la bicicleta, y no te ocupa prácticamente nada, y tienes una prenda súper resistente al viento. Si tú combinas una prenda como esta, que repele el viento, con una como esta, que es un forro, que te mantiene dentro el calor, vas a estar genial, aunque haga un viento espantoso. Si solo utilizaras el polar cuando hace viento, notarías, por la composición del tejido, el frío, ya que es una prenda que es algo transpirable, el frío se colaría de afuera, hacia adentro, y te calaría. Así que en esta segunda capa, como ya os he dicho, tenemos forros polares, unos con capucha, y que abrigan un poquito más, y otros, pues unos más sencillos, como este Salomon, y tenemos estas dos invitadas estrellas, que serían cortavientos. Todo esto es de la segunda capa. Y por último, de la segunda capa, hay una prenda que nos encanta, a Blanca y a mí, que compramos hace poco, y estamos súper encantados con sus resultados, que es esta que llevo puesto. Aunque sea una chaqueta, es una segunda capa, es decir, lo que intenta es mantener al máximo el aire caliente que generamos de nuestro cuerpo. Esta concretamente es una chaqueta de fibra sintética, que termorregula la temperatura, ya que puedes utilizar esta chaqueta en temperaturas con algo de calor, y con mucho frío, y los resultados son buenísimos. Tiene muchas cosas que me gustan. La primera, que pesa muy poco, tiene un material que pesa poquísimo. Tiene bolsillos, que ya os he dicho que para mí es algo importante, tiene capucha, además con goma, para que se te regule bien en la cabecita. Este tipo de prenda, pues te tapa las orejas, te tapa la frente. Tiene más bolsillos por aquí, tiene un bolsillo por aquí, tiene otro bolsillo por aquí. Es una prenda muy, muy cómoda. Aquí te viene hasta el número de emergencias que tendrías que marcar en cada país si tuvieras algún problema en la montaña. Se hacen las señales para que te rescate un helicóptero, que ya en posiciones tendrías que ponerlo. Como veis, es una prenda muy técnica, que está ideada para deportes de montaña y que nos está dando un resultado buenísimo. Tiene los puños con una goma adaptable, que lo que hace es que no te entre el aire por esta parte de aquí. Se cierra muy bien. Yo la utilizo para descanso. Después de toda la jornada pedaleando, siempre me gusta tener una segunda capa que me mantenga la calor corporal, que esté limpia y que no esté sudada y tener una prenda que está siempre seca. Y por último, la tercera capa. ¿Qué es lo que tiene que tener esta tercera capa? Debe de cumplir dos funciones básicas, que sea transpirable y que sea impermeable. Esta es la prenda que nosotros utilizamos como tercera capa y es esta chaqueta Simon que tenemos aquí. La función principal es que te protejan contra las inclemencias del tiempo. No tiene la función de mantener el calor, sino de aislarte de las condiciones externas. Y este tipo de tejido hacen que se repela el agua por completo. Tienen una capacidad de repeler el agua muy alta y también actuarían como cortavientos. Cremalleras selladas. Esto es muy importante porque, ya que es una prenda que te debe aislar por completo de la lluvia, no puede pasar que te entre lluvia por la zona de las cremalleras. Así que el sistema de sellado es muy importante. Tiene una capucha regulable, que esto es súper importante porque cuando estás en condiciones adversas y esta es tu última capa, debes ir lo más ajustado posible para tapar al máximo toda la zona de la cara. Los puños. Es muy importante que sean regulables, ya que cuando hay lluvias, pues si cerramos muy bien el puño, por aquí no nos va a entrar ni el frío ni la lluvia. La capucha, como podéis ver aquí ahora, pues también tiene aquí una serie de cordones para que puedas ajustar al máximo a tu cara y proteger al máximo las orejas y toda la parte de la cara que puedas. Si se te moja la cara y te da el viento, se te cortaría la piel. Fijaos, que me estoy protegiendo la nariz, me estoy protegiendo la boca y solo tengo al descubierto mis ojos, por lo que aquí, si me pusiera unas gafas, estaría totalmente cubierto. Tiene aquí como una especie de gorrita que lo que hace es que, si tú fueras en bici, por ejemplo, pues la lluvia cayera hacia los lados y no te entrará a los ojos. Pues ya veis, esta es una prenda que tiene unas cualidades diferentes y por último, una de las cualidades que tiene este tipo de tejidos y que la diferencian de este que os he explicado, de esta segunda capa, es que este tejido está preparado para la erosión con los materiales de la naturaleza. No sufren tanto, por ejemplo, si nos sentamos encima de una roca. Este de aquí, por ejemplo, si pasamos por una zona en la que hay algunas zarzas o con una roca afilada, nos sentamos, es fácil que se pueda agrietar y se pueda romper. En cambio, este tipo de tejidos es muy difícil que se rompa, son tejidos muy resistentes y que están preparados para estar protegidos contra los elementos de la naturaleza. A mí es muy útil, aunque parezca una tontería, que tenga un sistema de cremalleras como con una cuerdecita, ya que, por ejemplo, cuando hace mucho frío, si te pones guantes en las manos, para abrir y cerrar este tipo de bolsillos, es mucho más cómodo que si no tienes la cuerdecita. Son bolsillos totalmente estancos, cremalleras selladas y además tienen aquí arriba un capuchón para que no entre, en ningún caso, el agua. ¿Por qué es importante que sean transpirables? Porque lo que no puede pasar es que te pongas una prenda como esta, te estés cociendo por dentro, es decir, que mantengan el calor más de lo que deberían. Para eso está la segunda capa, para mantener el calor. Así que ésta solo debe cumplir la función de ser impermeable, protegerte de las condiciones adversas y de ser transpirable. Este tipo de prendas, como tercera capa, suelen utilizar un material muy conocido que es el Gore-Tex. El Gore-Tex es un material altamente transpirable y que protege muy bien de la lluvia. Otras empresas, que no son Salomon, por ejemplo, que utilizamos, o Simon, utilizarán otro tipo de material que no es el Gore-Tex, que serán nombres que les ponen comerciales, pero que tienen la misma función. Materiales altamente transpirables y impermeables. Todas estas prendas, sobre todo en la segunda y la tercera capa, si tienen algún elemento reflectante, pues mejor. El sistema de tres capas no quiere decir que debas utilizar las tres capas siempre para estar protegido de todas las inclemencias. Simplemente quiere decir que conozcas cada función de cada una de tus prendas y que te sepas adaptar. Por ejemplo, si estás en verano y hace mucha calor y tú vas con una camiseta de manga corta técnica y prevés que vas a hacer una bajada con bicicleta donde va a hacer mucho viento, pues puedes elegir ponerte un cortavientos fino y ligero como esta segunda capa y no quiere decir que debas ponerte una tercera capa. Simplemente, con esta prenda evitarías la molestia del viento y luego te la quitarías y seguirías con una capa transpirable. Otra situación que podría pasar es, por ejemplo, algo habitual que nos pasa. Es que estamos en invierno y hace frío pero tampoco está lloviendo ni es nada así muy extremo. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es utilizar una manga larga de primera capa y nos ponemos el forro polar con capucha y el cortavientos encima para aislarnos del viento. Con esta combinación, la verdad que mantenemos muy bien el calor y estamos aislados del viento sin tener que utilizar esta capa que es más gruesa y que no te permite tanta movilidad ni tanta ligereza como esta. Vamos a seguir bajando. La parte de abajo, los pantalones. Estamos utilizando para dar la vuelta al mundo estos pantalones que son desmontables. Tienen diversos bolsillos. Tienen un bolsillo aquí lateral en el que podemos meter la cámara de acción que llevemos para grabar. Tienen bolsillos también aquí. Es muy importante que sean bolsillos de cremallera ya que cuando vas en bici es importante asegurarte de que los bolsillos están bien cerrados. Una cosa muy buena y es que son desmontables. Es decir, los podemos utilizar tanto en invierno como en verano. Es súper fácil desmontarlos y volver a montarlos. Son muy cómodos. Ya veis, aquí podemos quitar esta parte y por aquí podemos quitar la otra. Esto lo pones por encima y de esta manera tan sencilla tendríamos pantalones cortos y pantalones largos. Lo más importante que buscamos en este tipo de pantalones es que sean lo más elásticos posibles. Es decir, que sean muy cómodos que te permitan la pedaleada sin ningún problema e incluso que pudieras correr con ellos hacer otros deportes. Por ejemplo, este es un pantalón que se utiliza en montañismo para ir a hacer senderismo para ir a hacer excursiones y sobre todo que tengan este material que es de fácil secado. Este pantalón, por ejemplo, yo también lo he utilizado como si fuera un bañador. Me puedo ir a bañar con él, lo puedo poner al sol y en 10 o 15 minutos en un día de sol estaría seco. Así que son pantalones muy transpirables, de fácil secado, elásticos y cómodos. Esta malla cumpliría la función de mantener al máximo el calor. Es decir, cuando llegue al invierno yo utilizo esta malla y encima me pondría este pantalón. Y de esta manera me puedo proteger perfectamente del viento ya que esto corta algo el viento y entre la malla y el pantalón me puedo aislar bastante bien del frío. Esta malla lo que tiene es que es muy flexible, es muy cómoda y transpirable. Nosotros llevamos este pantalón desmontable, llevamos una malla como esta y además llevamos un pantalón corto, lo voy alternando con este que llevo puesto cuando le quito la parte de abajo y que lo utilizo para montañismo y para correr por la montaña. Pues este pantalón tiene una cosa que me gusta mucho y es que tiene una doble capa. Tiene como una especie de malla interior que es súper transpirable, es como bastante transparente si la miras a trasluz y además es un material que se ciñe muy bien al cuerpo para evitar las rozaduras. Digamos que esta es la parte que trabaja cuando estás corriendo y esta parte de aquí que es una parte pues que te aislan más del viento y que tiene un tejido así un poquito más impermeable. Con estos tres pantalones que os he enseñado la parte de abajo cubierta. La prenda estrella fetiche de vivir en ruta y que he utilizado durante años. El buff. Ese sería el nombre comercial. La braga. La braga es una prenda que me encanta porque es súper versátil y la puedes utilizar durante todas las épocas del año. Es una prenda que es muy transpirable y que evacúa el sudor. Posibles usos que le podemos dar a una prenda como esta. Por ejemplo, esta prenda cuando no la estéis utilizando la podéis llevar en la muñeca y no te va a molestar nada. Yo suelo llevar siempre uno en cada muñeca para utilizarlo. Por ejemplo, si estás en verano y estás sudando pues te puedes limpiar con esto y no pasa nada. Luego lo lavarías y ya está. Esta prenda te la puedes poner en el cuello para proteger esta zona de aquí del cuello del frío. Además, si te la subes un poquito por el lateral te la puedes proteger te puedes proteger las orejas que es una de las zonas donde más se escapa el frío. Si tienes las orejas bien protegidas os puedo asegurar que la sensación térmica cambia un montón y te puedes proteger también la nariz. De esta manera, por ejemplo, yo he corrido durante horas y puedes respirar perfectamente por la boca que no hay ningún problema. Si tú coges un buff como el que yo he puesto y ahora coges este otro de aquí te puedes hacer por ejemplo un gorrito y fíjate con dos buffs que puedes llevar en las muñecas estarías protegiéndote la frente, los pómulos, la nariz, la boca, las orejas y el cuello. Con dos prendas que se pueden comprimir tanto y que puedes llevar en las muñecas toda tu cabeza puede estar protegida. Si tú pones ahora mismo unas gafas como estas ahora mismo tengo toda la parte de mi cabeza protegida. Blanca, por ejemplo, se la puede poner así como si fuera una diadema y la puede utilizar para que no le moleste el flequillo y para evitar la sudoración en la frente. También la podéis utilizar para las manos en un momento en el que haga mucho frío la podéis utilizar así para que te proteja pues toda la palma de las manos incluso podrías meter aquí los dedos y estarías perfectamente cubierto para una situación en la que no llevas guantes o te los has olvidado o lo que sea. Para nosotros una de las prendas imprescindibles. En nuestro viaje llevamos como 4 o 5 bragas de estas y las utilizamos para todo tipo de cosas. Cuando hace mucho frío aunque lleves un buen sistema de capas si no tienes protegido el cuello la nariz la boca o las orejas o la frente la sensación de frío es mucho mayor. Así que con un buff con un simple buff solucionado. Las siguientes las manos para eso guantes de ciclismo como por ejemplo pues esto es Shimano Blanca tiene unos que son estos y yo tengo otros que son modelos exactamente igual. Este tipo de guantes solo los utilizamos cuando vamos por terrenos de montaña rocosos en los que sí que vemos que hay un peligro de que nos podemos caer porque el terreno es complicado y simplemente para evitar alguna herida pues este sistema de aquí que está más acolchado pues nos protegería en caso de una caída. El guante que más utilizamos Blanca y yo en nuestra vuelta al mundo es este tipo de guantes que nos protegen muy bien del frío son bastante transpirables y consiguen que el sudor se vaya hacia afuera. Son unos guantes súper cómodos y por último un tipo de guante que nosotros pensábamos que era un poco locura llevarlo y que lo llevamos y nos dimos cuenta que es un imprescindible son los guantes de nieve o guantes de motorista como estos que veis aquí. Este tipo de guantes llevan un material mucho más gordo y lo que hace este material es que sea totalmente impermeable y que mantiene mucho mejor el calor que este que veis aquí. Ocupan volumen y seguramente pesan pero si llevas una prenda como esta que es totalmente impermeable pero no llevas unos buenos guantes impermeables y cortavientos no vas a poder pedalear y lo vas a pasar mal. Así que para nosotros una prenda imprescindible. Seguimos hacia los pies calcetines pues yo llevo puestos unos calcetines deportivos unos calcetines de deporte normales que sean cómodos sobre todo fijaros en las costuras de la puntera y el talón es donde se suele ver si los calcetines son deportivos o no lo son. Tipos de calcetines que llevamos llevamos unos deportivos luego llevamos estos calcetines que son calcetines más gordos estos los utilizamos para cuando estamos de descanso estamos en la tienda pues unos buenos calcetines gordos un par llevamos nosotros de calcetines gordos y otro de los calcetines que llevamos es un calcetín tipo media son calcetines que son muy técnicos como veis fijaos en las costuras que hay en el talón y la puntera como veis pues son muy deportivos evitaría las rozaduras y las ampollas y además la media pues nos protege con la mitad de la pierna con lo que si hace un poquito de viento pero es verano pues la verdad que son muy cómodos a mi me gusta mucho llevar esta prenda para ir combinándolo con un pantalón corto que hace mucho calor pues bajas hacia abajo y te queda como un calcetín corto en la cabeza extras en la cabeza para mi es importantísimo llevar una gorra deportiva para mi es un elemento para hacer deporte imprescindible esta gorra no es para el sol solo y eso es una de las cosas que creen muchas veces la gente cuando te ve con una gorra por ejemplo si está lloviendo la gorra te permite que no te caiga el agua en los ojos y puedas seguir corriendo si tú estás corriendo con una gorra puesta y te tapas toda esta zona de aquí de los ojos en la cabeza no vas a tener ningún problema esta parte de aquí te está tapando de los rayos del sol que te pueden dar directamente en la cabeza como imprescindible también es llevar pues unas buenas gafas que te protejan de los rayos del sol aquí podéis encontrar gafas de todo tipo de precios lo más importante es que tengan buen sistema de protección de los rayos del sol para nosotros importante que sean unas gafas cómodas resistentes de patillas y utilizamos una de estas tipo cuadradas para que evitemos que el aire entre al máximo en bicicleta por los lados si fueran un poquito más estrechas por aquí pues seguramente nos entraría al aire por los lados pero con esta nos estamos apañando muy bien y muy contentos no utilizamos gafas de ciclismo porque queremos prendas que sean versátiles y útiles para diferentes ocasiones estas gafas por ejemplo pues las puedo utilizar para pedalear en bicicleta o las puedo utilizar para darme una vuelta por la ciudad y no voy disfrazado de ciclistas y por último acabando con los extras la ropa de descanso nosotros siempre llevamos una camiseta de manga corta de algodón puramente que la utilizamos solo cuando estamos acampados ya nos hemos duchado ya estamos secos estamos limpitos nos ponemos siempre dejamos una prenda como esta de manga corta o de manga larga que exclusivamente utilizamos como una prenda cómoda nosotros la utilizamos como si fuera un pijama para la parte de abajo y seguramente que algunos diréis pero bueno por dios pero como te vas a ir a dar la vuelta al mundo con un pantalón de pijama pues mira que queréis que os diga esto ocupa volumen si pesa si pero la sensación de estar en tu tienda de campaña con tu pijama de toda la vida que esto es lo más cómodo que hay del mundo no tiene precio te hace sentir como que estás en casa en cualquier parte del mundo y por último una de las prendas extras que podéis decir llevar o no llevar es una camisa técnica de montaña yo por ejemplo utilizo esta Salomon es una prenda super super transpirable es una prenda que te protege muy bien con una alta protección de los rayos del sol y una prenda ideal para hacer montañismo además esta prenda en este caso también es corta vientos no permite que se quede impregnado el olor corporal pues ya es valorar vosotros si os merece la pena llevar una camisa para estar de guays por ahí con todas estas características o no llevarla vale y por último la última prenda vamos a darnos prisa porque estoy cayendo ya al sol es esta que no sé exactamente si iría dentro de la categoría de ropa que utilizamos o de asia personal pero para mí sí que iría dentro de la categoría de ropa deportiva porque es una prenda que he utilizado siempre que he hecho carreras de montaña y que siempre la llevo conmigo como material técnico que es una toalla de microfibra como esta son de secado muy rápido además de que se pueden comprimir muy bien además tiene un sistema para que la puedas colgar en el árbol o en cualquier sitio que la verdad que es bastante interesante para evitar que esté en contacto con el suelo directo si estamos haciendo una excursión en la montaña y vemos un sitio donde nos podemos bañar pues llevando algo que ocupa tan poquito y que pesa tan poco pues te puedes permitir darte un baño y secarte luego rápidamente y además es una prenda que es de secado rápido así que para mí un imprescindible que debéis llevar siempre en la mochila o en vuestras alforjas y ya está esta sería toda la ropa que utilizamos en nuestra vuelta al mundo bueno no nos faltaría la ropa interior pero bueno no es plan tampoco de enseñarla llevamos pues 4 o 5 prendas de ropa interior eso ya va al gusto del consumidor y esta sería toda la ropa que utilizamos faltarían las bambas el calzado si os interesa que hagamos un vídeo hablando específicamente del calzado que dará para mucho porque también hay muchos materiales y muchas funciones podéis dejarnos aquí un comentario todo este material lo podréis encontrar específicamente en este enlace que veréis aquí arriba de nuestra página web en el que hemos hecho un listado de todo el material que llevamos en nuestra vuelta al mundo ya sea de ropa de aseo de electrónica de absolutamente todo ahí encontraréis todo el material que llevamos espero que os haya gustado este vídeo acuérdate de suscribirte y darle a la campanita nos vemos en el siguiente vídeo lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde me voy corriendo que me pilla la noche hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!